¿Para qué es cada cosa? Esto se pone en marcha la moto Por aquí tenemos el demarré El paro Launch control para hacer las salidas El pit limiter Y bueno, pues aquí tenemos Depende de la De la De la función que tengas Esto es engine brake Puedes subirlo, puedes bajarlo Y esto es La curva de potencia Tenemos dos o tres curvas de potencia La podemos ir Modificando Y este no sirve para nada